A pesar de todo lo que se está viviendo en el mundo, Fernando del Solar es un padre ejemplar. Ahora, a través de una nueva entrevista, Fer del Solar habló acerca de la pensión mensual que le da a sus dos hijos, los cuales procreó con la conductora Ingrid Coronado. A pesar de estar en aislamiento y de seguir luchando para mejorar su salud, Fer del Solar no deja de cumplir sus obligaciones como papá. Y ahora, el conductor de origen argentino, nos platicó qué es lo que hace para no desamparar económicamente hablando a sus hijos. Él no es de esos padres que te dicen, voy a la tienda por leche y jamás vuelven a regresar. Fernando del Solar habló acerca de los gastos que mensualmente tiene, como parte de la pensión que le da a sus hijos Luciano y Paolo, fruto de su relación con la también conductora Ingrid Coronado. En una entrevista exclusiva, Fernando del Solar mencionó, Mensualmente me ocupo de los gastos de su colegio, seguro médico y otras cosas, como dentista, ropa, uniformes, así como sus inscripciones. Tan solo con escuchar esto, ya sabemos que es una lano totota. Si de repente cuando a ti te duele una muela, en vez de ir al dentista y ahorrarte ese dinerito, por un tiempecito te pone esclavo. O ya andas buscando en cualquier red social, ¿qué remedios puede haber? Pero lo más recomendable definitivamente es asistir al dentista. Este presentador de televisión también admitió que ha sido bastante complicado para él continuar pagando la pensión de sus hijos, más que nada por la falta de trabajo que hay debido al aislamiento que se está viviendo en México y el mundo entero. Acerca de esto, Fer del Solar agregó, Es un tema complicado el no trabajar, el no generar hace que uno apriete y recorte los gastos, pero bien administrados los ahorros hacen que marchen bien. Pero a ver, estamos de acuerdo que Fer del Solar no solamente tiene el gasto de la pensión, claro que él también tiene sus propios gastos, así que definitivamente ha de tener que estar recortando de aquí y de allá para poder completar esa pensión. Fer también comentó que sigue viendo a sus hijos, y que de hecho hace poco pasaron una semana completa con él, pero acerca de su actual relación con Ingrid Coronado prefirió no decir nada, y dando una explicación acerca de esto, él mencionó, Cada vez que hablo se genera un problema, entonces prefiero no tocar ese tema. Tengo dos hijos maravillosos, y todo es por ellos. La relación que tuvieron Fernando del Solar e Ingrid Coronado duró desde el 2008 hasta el 2015, y fue en ese mismo año que el conductor anunciaba que su matrimonio estaba pasando por una crisis, lo cual a final de cuentas desembocó en un divorcio. De hecho, en una entrevista Ingrid Coronado había mencionado, Hay algunos asuntos legales que siguen, y es todo un proceso. Ha tardado más de lo que esperábamos, pero emocionalmente puedo decirte que esas heridas ya están sanadas, y me he dado cuenta de que todo lo que sucedió fue bueno para mí. Acerca de cómo había logrado superar esa dificultad, Ingrid Coronado mencionó, Todo ese enojo, ese dolor, esa sensación de injusticia que estuve pasando durante muchos años, hoy por hoy me doy cuenta de que me sirvió para convertirme en la mujer que soy hoy, para convertirme en la mujer que soy al día de hoy, y que sobre todo me ha enfocado para hacer lo que más gozo en la vida, que es escribir y ayudar a los demás. Así que lo agradezco. Por otra parte, Fernando del Solar encontró el amor en compañía de Ana Ferro, y a pesar de que ellos ya tienen varios años viviendo juntos, todavía no están pensando en fecha para la boda. Sobre si piensa casarse por segunda vez, Fernando del Solar en una entrevista mencionó, Todavía no hay fecha fija ni nada, no es algo en lo que estemos pensando todo el tiempo, pero puede ser hasta el día de mañana, ¿no? Cuando le preguntaron que si acaso tenía un consejo para él mismo del pasado, Fer del Solar mencionó, Le diría a mi yo del pasado, Prepárate, vive cada día intensamente, viaja y suelta todas las piedras que traes cargando la mochila, deja el pasado atrás. De igual manera, el expresentador de TV Azteca confesó que tenía uno que otro arrepentimiento, aunque mencionó que estas decisiones lo ayudaron a crecer mucho, y así poder obtener una mayor madurez. Acerca de haber estado en Televisa, Fer mencionó, Sí, puedo llegar a pensar que esa decisión no fue la indicada, pero pues era algo que tenía que vivir, y de eso tener que aprender. En pocas palabras podemos decir que Fer del Solar en estos momentos se encuentra bastante feliz, y a pesar de que está pasando por uno que otro momento difícil, gracias a la situación económica que se vive en el país, al igual que en el mundo entero, él, como puede, trata de cumplir con la pensión de sus hijos, ya que para él, son lo más importante, y no quiere que les falte nada. Definitivamente, Fer del Solar es un gran hombre, al cual se debe de admirar. Esto va a famosos de cerca. Dale like a este video, y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que los gastos que está cubriendo Fer son los adecuados? ¿O por ahí le falta uno que otro gastillo? Además, dime qué opinas, ¿Crees que Fer del Solar y Ana Ferro se deberían de casar? ¿O simplemente con esta relación que tienen están bastante bien? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones que están aquí abajito, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un día fabuloso. Nos vemos muy pronto. Bye.